Y no sé, profe, usted me dirá, ¿cómo vamos a arrancar con este portafolio RIP? Listo, de una. Nada, pues, muchas, muchas gracias nuevamente por haberme invitado a esta experiencia y gracias a los asistentes y también a la representación de Kakuni de Belue el día de hoy. También, pues, la idea surge a partir de una asignatura que yo doy, que es diseño de portafolio profesional. De ahí, digamos, que surge el interés como de abrirlo a la universidad, a egresados sobre todo, pero también a estudiantes, para que si no han visto la asignatura, de todas formas tengan esa posibilidad que se ha dado desde hace tres años para acá, que es que estudios de diseño o agencias de publicidad o personas expertas en el campo creativo del diseño vengan y retroalimenten a los estudiantes, en este caso estudiantes y egresados, sobre su desempeño en el desarrollo de un portafolio profesional. ¿Qué es lo que queremos? Aprovechando y dándoles la bienvenida a Mar y a Mauro, lo que queremos con esto es que ustedes aporten al crecimiento, digamos, disciplinar y también de índole personal integral de estas personas que de alguna manera se exponen ante, en este caso, nosotros, y en muchos casos, pues, al mundo. Por ejemplo, cuando suben un portafolio en Behance, una página web, están exponiendo su trabajo, no es fácil exponer el trabajo, entonces lo que estamos planteando en estos espacios es que se les den esos tips, esas cosas que vemos como que pueden mejorar o cosas que están muy buenas, que se pueden potenciar o que deberían estar más veces repitiéndose en el portafolio, como en el modo de hacerse. Entonces, pues, la idea es que normalmente en clase tenemos franjas específicas de los estudios, pero aquí quisimos aprovechar a los dos estudios para que de manera como colaborativa, digamos, estén pendientes de los portafolios asignados a cada uno. Se le asignaron a Velobe tres portafolios y a Cacomen cuatro, si no estoy mal. Y la idea es como que vayamos intercalando, que de pronto se dé inicio con uno de los estudios, con uno de los portafolios, y vayamos, pues, digamos, describiendo qué cosas son interesantes y qué cosas de pronto se pueden mejorar. Lo malo es que tenemos nada más seis minutos por cada uno de los portafolios. Entonces, digamos que yo voy a estar tratando de controlar el tiempo para que no se nos vaya mucho tiempo y para que todos equitativamente tengan la oportunidad de ser escuchados y vistos por ustedes los estudios. Digamos que al corto tiempo la interacción no es muy grande. Es más, aprender de ustedes y de lo que ustedes vean en los portafolios. Porque, digamos que lo ideal sería que la persona que está detrás de ese portafolio, digamos que tuviera como el tiempo de hablar con ustedes, de estar, y por qué se toman determinadas decisiones. Pero resulta que normalmente cuando uno tiene un portafolio, uno tiene una persona detrás de ese portafolio diciéndote, ay, es que yo hice esto de esta manera porque quería lograr esto. Si no, que el portafolio debe mostrarlo. Y lo que se entiende, eso es lo que, digamos, que es lo que debemos reforzar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle uso al chat para que esas personas, si desean hacer alguna intervención, sea muy puntual o abrir el micrófono si nos queda el tiempo. Lo chévere sería, si pueden, las personas que están detrás de cada uno de los portafolios, es que cuando se los, digamos, se los nombre, si vamos a ver el portafolio de tal persona, ojalá muestren la cámara, porque es chévere, pues aquí nuestros colaboradores de Velobe y de Kakumen, pues están allí, ustedes los están viendo. Entonces, la idea es que también veamos esa cara que está detrás en lo posible. No sé si se comprendió algo, si tienen duda de la dinámica. Yo igual voy a estar aquí apoyándoles en los tiempos. Todo claro, Pilar. Sí, igual. Igual, perfecto, sí, clarísimo. Listo, listo. Bueno, pues. Clau, no sé si la idea es que, como tú tienes organizado un listado en donde están los nombres, digamos que se pueda presentar pantalla. Lo que pasa es que yo ando en una tablet, no sé si sea chévere presentar mi pantalla o si ustedes tienen, cómo presentar la pantalla con ese cuadro de Excel y allí vamos organizando, pues, según está la lista, mostrando los portafolios. Listo, entonces ya voy a presentar yo pantalla. Ok, perfecto. No, si no, yo lo hacía, sino que no sé en tablet, no sé cómo se vea. Normalmente ando en computador, pero está fallando y lo mandé a arreglar. Tranquilo. Bueno, siendo así, empezaría... Camilo. Camilo. Camilo, porque me acuerdo que él es de Cacumen, ¿sí? Sí, Camilo fue asignado a, no, a B, lo ve. A B, lo ve, ah, ok. Sí, entonces me meto al portafolio aquí. Sí, deberías darle clic. Sí, deberías darle clic. Es lo que más se va a considerar, empezando por ahí. Entonces, no sé, Mar, si tú lograste antes ver este portafolio, ¿lo pudiste ver antes? No, Pilar, a nosotros no nos llegaron los portafolios. ¿Vale? Sí, bueno, tampoco no se puede. Listo. Entonces, vale, está bien porque esto también nos genera un tema orgánico importante que es, ¿qué miro primero yo? Bueno, y eso también es bueno tenerlo en cuenta en Behance, en el caso, en este caso Camilo hizo Behance. Entonces, digamos que Mar le dice a Clau cómo moverse, qué te interesa ver y sobre eso, digamos, hacemos la generalidad. Listo. Listo, entonces empezamos ya, ¿cierto? Sí, dale. Listo. Clau, muéstrame el primer proyecto. Perfecto. Me paro acá, ¿verdad? Ok. Ve bajando y ve mostrándome qué piezas hay allí. No sé si esto se puede quitar, pareciera que no. Ahí está, vivo. Me dices, ¿ahí ves? Sí, ahí estoy viendo perfecto. Ve bajando, ve bajando los proyectos y yo te voy diciendo. Ok. Bueno, el video no lo veamos, sigamos. Ok. Son videos. Son videos. Bueno, de ahí yo puedo de una vez dar una retransmentación importante y es primero, si uno va a estar en Behance, a uno le toca pensar en las portadas y las portadas no deberían ser como, no sé, no me acuerdo cómo decir, pero digamos, marca 2021, se supone que por cada proyecto que hay ahí debería haber un proyecto de Behance. Cada, digamos, si en este caso es social media, debería haber, entonces, ahí en general para todos, para que no tengan que repetir esto, es importante que pensemos en las portadas de Behance y que además no aglomeremos proyectos porque para eso está hecho Behance, para que dividamos proyecto por proyecto y contemos la historia, digamos, de forma minuciosa. Otro tema importante que me parece, ok, otro tema importante que me parece allí es si van a agregar videos, poner una portada al video, porque yo de una vez lo descarto y decido no verlo, probablemente si es un estudio grande el que está viendo tu portafolio, el estudio no se va a poner a ver video por video, sino la parte principal, entonces, por ahí, esa parte, digamos que yo la descartaría y no tendría la oportunidad de apreciar el contenido, que puede ser bueno, Bueno, miremos otro proyecto. Beh, y aprovechando que no les mandaron previamente, podríamos hacer una interacción entre Mauro y Mar sin, sin de, o sea, sin decir como estos son los de Mauro, estos son los de Mar. Sí, no, pues, respetamos pues el orden que dice Behance, lo veo, pero también vale la pena, pues, aprovechar que están los dos, y yo aquí voy corriendo el reloj. Creo que me salí, ya no sé si me salí. Sí. Voy a volver a meterme por acá. Ya. Ok. Me meto a este, ah, bueno, este es ya social media volumen 2, y este es volumen 1. No, supongo que ese será similar. Sí. Ya. A ver, muéstramelo rápidamente. Sí. Ok. Ok. Y de hecho, esto no es solo social, eso es, no es social media, sino esto es solo fee, si lo miramos así. Sí, sería también interesante, porque veo que ahí hay una descripción, pero está muy pequeña, entonces interesante tener una descripción del proyecto, inicialmente, que sea algo pues muy conciso, pero que yo pueda saber a qué va dirigido. Y ahí contestó la pregunta, que él hizo, él dijo, ¿cómo cuento la historia? Ahí está, él está escribiendo. Supongo que las ilustraciones las hizo él, me parece. ¿Cuál fue el, o sea, de qué, de qué, de qué va el proyecto? Miremos otro, de aquí puedo destacar las ilustraciones. Creo que las ilustraciones de ambos, me parece que están muy bien logradas, se siente ordenado, sin embargo, es cuidar esos detalles, de ser claro sobre qué es lo que estoy presentando, por lo menos dar una descripción, así sea muy breve, para que pues entres a ver el proyecto y no te sientas tan perdido. Bueno, hubo uno que me interesó, por ejemplo, miremos el de Jeskali. No se tiene portada, eso ayuda a que llegue a ese proyecto. Y claro, si es un estudio de branding al que va dirigido, el estudio de branding pues va a priorizar estos proyectos en los que en la portada se ve un identificador. Ok, puedes ir mostrando. Ahí ya hay algo del proyecto. Ok. Yo te recomiendo que mires, por ejemplo, a Cuántica, a Simón Londoño, Alejandro Herrada, son diseñadores caleños o colectivos de diseño, estudios de diseño que cuentan historias a través de sus proyectos. Y es mostrar el desarrollo de ese proyecto. Eso que estás haciendo, pero por ejemplo, haberlo hecho a 1.400 dpi para que te quede en el espacio de Vihans, por ejemplo. Sí, también me parece que las imágenes están muy tímidas. Entonces, si yo tengo buenas imágenes como las que estoy viendo aquí, que realmente son unos buenos mockups, podemos ponerlos grandes para que pueda yo visualizar todos los detalles. La tarjeta de presentación, el empaque se ve interesante, la etiqueta pues del empaque, entonces ponerlo más grande y aprovechar ese mockup que hiciste allí. Y pasemos a otro proyecto. No sé cómo vamos de tiempo. El último, sí, ya tocaría. Entonces, Mauro, si quiere agregar algo para que aproveche también a Mauro, y hacemos eso con todos para que aprovechen los dos estudios. No sé qué haya visto Mauro así en generalidad, porque sí, ya se acabó el tiempo. Hay algo que yo quisiera como de pronto ver y es entender también a, como que uno de entrada debería tener como entender cuáles son las fortalezas del artista o diseñador que yo tengo acá enfrente. Entonces, lo importante es que si él quiere enfocar que su fortaleza es grande, entonces trate de darle tolerancia, por ejemplo, a ese trabajo, ya, que lo categorice y que sea lo primero que pone. Entonces, yo aquí quedo un poco, es como, siento que es, digamos, tiene varias fortalezas, pero no entiendo y no me queda claro cuál es su mayor fortaleza. Entonces, o por lo menos la intención que tiene él de tener con su trabajo, pues sí, es importante que se trate como mostrarle un poco. Estoy de acuerdo con Mauro. Me parece que cuando abrimos el perfil, lo primero que noté es que está muy disperso. Por acá tengo redes sociales, luego tengo un logo, luego tengo ilustraciones. Entonces, estoy de acuerdo, categorizarlos mejor y ponerlos en orden y priorizar, pues, el, los proyectos que sean, que tú, que tú consideres que son más fuertes a nivel visual. Listo. ¿Alcanzamos a ver otro? No, ya nos tocó pasar a la siguiente persona, pero la idea del portafolio Review es que vayamos aprendiendo de todos. O sea, alimentándonos también de ver otros portafolios y de ver cosas que pueden ayudarnos. El siguiente portafolio, según esto. María Alejandra Cardona. María Alejandra. Ahí lo ves. Ella sí lo tiene adjunto, ya no, creo, creo que ya no lo tiene en link. Ah, sí. Sí. Sí, todos tienen enlace. Ah, bueno, súper. Listo. Igual como para agregar, qué pena hay al final, Camilo, tiene mucho trabajo de ilustración y creo que si lo están a traer, está muy bien. Y ojalá le dé bastante visibilidad a eso, porque pareciera que es como su fuerte y chévere que lo pueda mostrar un poco más. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces aquí voy bajando y ustedes me dicen, ah, ok, aquí están todos. En este caso Mauro va a tener el dominio, en este caso, de este barco. Vale. Bueno, podemos abrir el primer link que está ahí, el de, el de, el de ojo de esos. ¿Este? Sí. ¿Ojo de esos? Sí, el de. Vamos a bajar. Bueno, aquí es importante escribirlo, porque si yo estoy abriendo mi portafolio aquí, no sé a qué le está respondiendo esta pieza. O si es para cuál fue el objetivo de esta pieza o para qué lo desarrolló. Si lo puedes bajar un poquito más, a ver si no tengo la descripción abajo. ¿Sí? Vamos a bajar. Más. Dale más, por favor. Bueno, si creo que entra, o sea, no hay una descripción clara de este proyecto, entonces yo no abriría el portafolio con este proyecto si no lo, si no lo tenemos tan claro o no lo vamos a describir y no es un trabajo más importante que tenemos. Bueno, pues vamos atrás, además que siento, viviendo ahorita pues como en los otros tramos, siento que tienen mejores proyectos que este como para de pronto abrir con este. Y sobre todo porque, lo decía, pues porque conozco este tipo de operaciones de sostenibilidad, es una marca que existe, es algo internacional. O sea, no hay un aporte gráfico del diseñador en este caso, sino que me está abriendo con una marca que no es lucha por él. Entonces, creería que está como en segundo plano su trabajo y no tanto con el aporte que tuvo. Si podemos abrir el que dice portafolio 2021, ¿por favor? Aquí me gustaría intervenir y es que realmente el portafolio es el B-Hans. O sea, para eso existe el B-Hans. Entonces, no debería haber un proyecto que se llame portafolio, sino el portafolio es el B-Hans o la página web. Claro. Sí, yo también. Sí, es como, pues, es decir, si yo puedo categorizarlo, no debería tener un link donde entregar todo. Además que tengo las imágenes muy pequeñas, no estoy entendiendo puntualmente qué es cada elemento, es una combinación de técnicas. Sí, siento que esta categoría la podrían omitir o la podría omitir y dedicarse más vale a tener segmentado cada uno de los anteriores que estábamos viendo. Sí, volvamos a la anterior, por favor. No he podido dar con el chiste de cómo devolverme, entonces me toca volverme a meter acá, qué pena con ustedes. Yo siento que esa categoría entonces debería desaparecer. Y además, bueno, igual veamos otro porque siento que en el link anterior había una cantidad de técnicas diferentes y siento que en las que no es tan fuerte, que de pronto sí lo puede tener en otras. A ver si podemos abrir a, tal vez, el primero de la segunda línea. Ok, ese es el que trae este psicográfico, ajá. Ok. En esta, esta. Podemos bajar. Ok, tenemos manos, vamos a salir. Ya. Ok, vamos a bajar. Aquí tampoco me queda claro si es, es, pareciera más como una investigación, más que, ok, aquí ya viene la pieza de él. Pues pareciera es como una publicación académica, en la que finalmente tiene como un desarrollo de diseño, pero lo está dejado en segundo plano. Porque al comienzo muestra como unos, eh, el tema de moralismo, pero al final está la pieza del diseño que hizo. Entonces es chévere poder darle mayor relevancia al diseño que hizo. Y no, al final está la pieza del diseño que hizo. Y yo quiero dejarlo en un año. Y yo quiero dejarlo en segundo plano. Yo quisiera hacer un comentario en general de el portafolio, de todo lo que nos han mostrado. y es María Alejandra que pienses también en tu portafolio como un proyecto que tú le vas a entregar a un cliente, es algo que a mí me funciona mucho, entonces establece una retícula establece jerarquías en los textos, establece un orden más claro para que al momento de verlo, la persona que lo vea pueda entender cada una de las partes que tiene el portafolio y lo que tú quieres mostrar y quieres priorizar entonces haz uso también de los recursos de los mockups, búscate unos buenos mockups en los que se pueda visualizar mejor el proyecto que estás mostrando ese sería un consejo general Sí, total, y también no me queda tan clara la fortaleza que tienes aquí tampoco si podemos abrir por último no sé, ¿cuál te llama la atención más de los que quedan aquí de pronto? Miremos este diseño de piezas promocionales Ya se nos ha acabado el tiempo que podemos ver más esto Vale, listo, pero sí sí, como en resumen para ser equitativo voy a decir aquí lo último y es, hay muchas piezas entonces simplifiquemos a veces no es la cantidad sino es la calidad de piezas que vamos a tener en nuestro portafolio a veces yo digamos tengo la posibilidad de contratar a una persona quizá que tenga menos piezas pero en realidad a tener todo lo que he hecho que he hecho muy, muy clave listo, ¿quién sigue? Juan Sánchez Fuentes sin embargo no sé si Juan está aquí confirmo si estaba no puedo ver desde acá Juan, Juan espérate, miramos Juan, Juan, Juan acá hay un Juan pero es Morales no sé si sea Juan Morales también está y creo que sigue si quieres si les parece bien seguimos con Juan Alberto Morales con Juan, sí claro mientras abres el portafolio ahí nos hicieron una pregunta como súper clave que les pueda ayudar al resto o sea si no ponemos en uno de los proyectos de Behance portafolio porque se supone que es una redundancia porque el Behance es un portafolio en sí mismo es una forma de organizar proyectos dicen bueno por ejemplo en un tema editorial ¿cómo lo organizaríamos? entonces en ese caso si el proyecto es editorial lo más fuerte que hiciste por ejemplo es una doble portada una portada contra portada entonces puedes iniciar ese proyecto con esa muestra un mock-up de la portada y luego empiezas ya cuando uno abre el proyecto empiezan a ver esa historia donde tú dices este fue un proyecto editorial que tuvo y muestras dobles páginas muestras acercamientos digamos si hiciste alguna configuración tipográfica algo interesante algún juego con la imagen pues de eso se trata contar la historia generalmente un proyecto es como dice Mar ¿cómo se lo mostrarías a un cliente cuando vas a venderle la idea? seguramente hay un key visual seguramente haces una retícula como dice Mar organizas las cosas de tal forma que el cliente aprecie es lo mismo cada proyecto debe ser debe tener una identidad especial entonces les voy a dejar unos links mientras se hablan de unos portafolios que son buenísimos para que miren como referente como mostrar o como contar esas historias voy a tratar de mandarles varios de editorial de ilustración y demás ya pueden confirmar pero esto es para todos para que les sirva todo y ahora sí sigan perdón listo aquí está el de Juan Morales este es de este estaba asignado aquí en la me lo veo a Cacumen a Cacumen listo o sea en este caso pues empiece Mauro y sigues más como ay que lo hice espérame que me perdí no voy a volver a abrir ya acá está listo entonces voy bajando sí bueno yo quisiera ver este que es como lo que está abriendo sube un momento antes del video quiero ver la descripción listo podemos darle play por favor claro que sí bien Gracias. Gracias. Tiene música, no tiene audio en realidad, sino como música de fondo. Sí, no la escuchamos, pero no está activo por acá. Gracias. La forma en la que estás abriendo el portafolio está muy funcional, sobre todo la cita que tienes, la forma en la que te dejas muy claro cuál es tu perfil, qué es tu animación. Siento que el ritmo puede durar un poco menos. No escuché la música, para mí la música es importantísima, no la escuché. Sin embargo, creo que tienes unas, digamos, muy buenas piezas en la parte, digamos, como a mitad del fil en adelante que puedes abrir con ellas. Estratégicamente conectas más fácil a quien va a ver tu trabajo y puedes, digamos, de entrada poder enganchar un poco más. Siento que hay unas piernas al comienzo que tanto vale la pena omitir. ¿Qué te diría yo? Máximo un minuto y medio. Siento que ya más de los dos minutos es demasiado y en un estudio de animación donde le llegan 20 apoyos al director creativo para revisar 20 mil, se le vuelve una eternidad. Entonces, lo que estás haciendo es que de entrada te ven un minuto y justo no tienes las mejores piezas de entrada. Entonces, es chévere que puedas revisar una mejor edición de tu fil y que no dure más de un minuto y medio. Y tu trabajo está muy chévere en general. Creo que tienes muchas técnicas que funcionan muy bien. Y de hecho, me gustaría si en algún momento, ahorita les dejo mi correo, que me envíes tu trabajo, que posiblemente podamos hacer cosas en que comienzo en algún momento. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Podemos bajar, por favor? Si quieres, puedes acceder en la parte de arriba del menú. Están los links del portafolio. Ajá. Ok. ¿Qué has hecho? Porque digamos que en muchas de estas piezas vale la pena mostrarlas, por ejemplo, el modelado, que te lo van a hacer y tener en cuenta cuando vas a hacer alguna pieza animada. Entonces, como veo que modelas aquí, quede que dejes eso. Por ejemplo, te ordenes ese proceso que tenés en cada pieza. Es importante para que lo puedas incluir también. ¿Quieres tener más identidad? ¿Deja decir algo más? Veo que siguen mostrando allí varias piezas. Veo algo interesante en las identidades que estás mostrando. Sobre todo en los identificadores que vi arriba. Me parece que tienen potencial. De pronto que explores más la parte tipográfica es importante. Pero veo cosas interesantes allí. Me gustaría seguir viendo allí. No sé si hay otra forma en la que puedas presentar. Que no sea con un slider para que sea más claro. Ya se nos acabó el tiempo con este participante. Pero pues eso nos sirve también para el resto. El tema de justo aquí estamos viendo muchos diversos que quisiéramos ver a profundidad, pero que justo no están elaborados a profundidad. Ahí les estoy dejando algunos links para que vean cómo se muestra en limpio y con mucha potencia un proyecto individual. Por, pues, utilizando el Biham, ya que a varios les gusta, pues, porque es gratuito y demás. En este caso esto es una página web, así que aquí el universo es infinito. Hay posibilidades. De hecho, ahí les voy a poner la de Velobe. Vamos a mirar la de Kakuman, que incluso son páginas web bien chéveres para mostrar. Para que se den cuenta cómo se muestra el trabajo profesional, por ejemplo, en página web. Entonces, ya nos toca seguir con... Tendríamos a Fabio Andrés Moreno, pero creo que no está conectado. Fabio, si estás ahí, puedes contarnos si estás, por favor. Y Juan Sánchez. Juan Sánchez, de pronto. Entonces, vamos a seguir con Santiago Gómez Recio, que sí está. Aquí está el enlace a su portafolio. Listo. Voy a poner el tiempo. Ustedes le dirán a cuál inicio. Veamos el primero. ¿Santiago es con Gakumen o Velobe? Ya te di. Dale a los dos. Si quieres, dale. Sí, los dos. ¿Ok? Sí, es con Velobe. Ay, otra vez me perdí. Perdón. Ya. Aquí estoy. Entonces, ¿entro el primero? Sí, miramos el primero. Ok, de ahí. Ve bajando y yo te voy. Dicen. Dicen. ¿Tú quisieras dar la cucharada mientras bajas? Ajá. ¿Cómo vas, Marta? Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Allá arriba, como apenas empezaron, coloqué, por ejemplo, un resumen de todo lo que va a ser el proyecto que se iba a ver. Ajá. El quí visual de la propuesta de esta identidad. Y adicional, expliqué como muy cortamente una sinopsis de qué pretendía lograrse. Ok. Ok. ¿Podríamos ver otro? O sea, voy a hacer como comentarios generales. Ya, tú me dices cuatro. Miremos. A ver. Muéstrame. Miremos este ciudad, señora 1A. 1A. Ok. Me gusta que muestres el antes y el después de lo que hiciste. Eso ayuda como a visualizar cuál fue el cambio. Ok. Ok. Yo lo siento muy claro, es tanto este, este, de esta marca como la anterior. De pronto, en la anterior de la Feria de Cali, trataría de reducir elementos. Cuando lo abres, se ve como muy recargada de información. Entonces, no sé si de pronto eso, allí podrías jugar más bien como con el tamaño de las imágenes. Al ser imágenes que tienen tantos elementos, se podrían poner un poco más pequeñas, no mucho, pues para no perder lo importante, pero sí, sí trabajarlo un poco, porque en esa, por ejemplo, se ve recargado. Me gusta, pero se ve un poco recargado. Miremos otra. No sé si Mauro tenga algo que agregar. Mami, hola Santiago. De tu portafolio, creo que a mí me gusta bastante. Sí. Si quieres ver la pieza, la pieza de la segunda línea, la última. Festival de macetas. Sí. Creo que también dejas muy claro como tu perfil en el trabajo que estamos viendo. Estás muy claro en composición, en el tema de branding que haces, este póster. O sea, tienes un poco de trabajo. Interesante que también ya hayas, o sea, que estás trabajando con proyectos reales y muestras el proceso. Eso también te veo muy interesante. Sí. Eso está muy claro. Importante allí también que en cada proyecto contextualizas inicialmente a qué va a ser el proyecto que vas a mostrar. Entonces, allí, por ejemplo, veo este banner en la parte de arriba. Y yo ya tengo claro qué es lo que voy a ver. Ni siquiera necesito la descripción porque ya tengo claro qué es el festival de macetas y qué es lo que me vas a mostrar aquí. ¿Podemos ver otro? ¿Alcanzamos a ver otro, Philly? Lo que yo aquí, a grandes rasgos, te recomendaría es en las portadas poner unos mockups más llamativos o unas imágenes más llamativas. Porque por lo menos en esta del festival de macetas se recorta la imagen. En la de este empaque que tienes acá no se ve bien si diseñaste el empaque o diseñaste la marca. Entonces, dejar claro qué es lo que estás mostrando allí y utilizar unas portadas que impacten mucho más y que sean más claras. Pero en general, lo veo bien. Es que lo posible debemos diseñar las portadas. A veces pasa que dentro de la herramienta de Behance tenemos la posibilidad de usar alguna de nuestras imágenes internas. Y claro, no está pensada para el tamaño exacto que de pronto en la feria de Cali sí. Y esto para todos. Si no se visualizan bien, entonces, si tienes un contenido tan interesante, la portada también debería reflejarlo y dejarlo más claro. De hecho, de solo portadas lo pueden a uno de una vez sacar de un proceso de selección. O sea, cuando yo no veo todo desordenado, no veo por dónde irme, no veo nada que me interese, puedo desechar. Como lo que Mauro decía, cuando hay procesos de selección como tan amplios donde se presentan más de 100 personas, ese tipo de cosas son definitivas. Bueno, la siguiente es Juliana Acosta. Ella fue asignada a Cacumen. ¿Juliana está? Sí, Juliana está. Listo. Perfecto. Listo. Ya, aquí está Juliana. Bueno, vamos a ver, Juliana. Vamos a abrir el primero, que es... Perfecto. Prueba grata. Ok. Bajamos, por favor. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver como varias piezas y ahí ya hacemos... ¿Me voy a otro? Sí, por favor. Ok. Listo. Podemos abrir el tercero, el tercero, parece que es como para un empaque, es un empaque. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Vale. Listo. Vamos atrás. Vamos atrás. Ahora vamos tal vez el de la segunda línea y el tercero, este que se llama manual de sistema. Bueno, ahí es una cosa y es que en los dos primeros hay casi descripción del proyecto, en este siglo lo haces, entonces lo importante es que podamos sacar el trabajo aunque está acá, este está un poquito pequeño, pero sí que se describa el trabajo anterior, sobre todo porque en el primero hace más como un trabajo de fotocomposición, con diagramación, luego en el tema de Branding queda claro, pero digamos que no explicas por el resto tampoco cómo llegaste, como la idea, cuál es el concepto que estás desarrollando, aquí lo cuentas un poquitico más, sin embargo yo no mostraría tanta información, no creería que no es necesario mostrar, pudo tomar que tienes más el enfoque Branding, no sé qué tan importante sea mostrar todo el manual. Sí, creo que es lo que dice, realmente allí estás mostrando un manual de marca, realmente allí estás mostrando o lo que estoy viendo es un manual de marca allí simplificado pues, siento que no es necesario con que muestres el identificador, expliques qué tipografía utilizaste, qué colores utilizaste y hagas la presentación de piezas es suficiente. Como la primera, la primera marca que teníamos que era como el mocap y cómo funciona y todo más que tener todo el manual. Exacto, hay algo que utiliza mucho y es el logofolio, ¿no? Cuando no tienes piezas gráficas entonces haces un solo un solo portafolio donde pones solamente los logos, los identificadores, la parte visual sin aplicaciones ni nada y recopilas pues el logofolio. Eso es un recurso interesante si no tienes piezas diseñadas. ¿Podemos ir atrás? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro quieres? Veamos... Nos quedan unos segunditos. Este basement, damos algo editorial allí. Sí, sí. Vamos. Acá pasa un poco lo mismo que pasó en el anterior. Esta información a mí no me interesa cuando yo voy a ver un portafolio. Aquí ya la persona se te sale y se te devuelve porque prefiere ver dos portafolios más que quedarse viendo la información que no es necesario. Por ejemplo esto, si vas a hablar sobre el identificador pon solo una descripción y con eso sería suficiente, no hay que poner el manual completo. Incluso la explicación también puede funcionar, que por qué se utilizaron X o Y elementos, la tipografía también se suele utilizar, se suele mostrar en los proyectos de este tipo, pero no recargarlo con información que no van a leer, porque esa es la realidad. Sí, creo que aquí es más que mostrar capacidades de hacer el manual de marca, o sea, es tu capacidad de poder hacer un buen branding, que existe un buen trabajo y cuál fue el objetivo de ese desarrollo que existe. Más que mostrar todo el manual de... Entonces, pasa que en los primeros no escribe el proyecto y en esto ya lo muestran ya como... Sí. ...en totalidad. Trabajo finalizado. Entonces, para que haya un equilibrio ahí y sea más una descripción. De acuerdo. Ya nos tocaba cerrar y pasar con las... Sí, creo que las... Se ven muy bien, pues, de entrada al portafolio, sí creo que es algo que de entrada se ve muy bien, está visualmente, pues, como... muy bien diseñado y eso creo que son los que dan ganas de entrar a ver como el material. Sí, es verdad. Llama mucho la atención a primera vista. Sí, de entrada ya, por lo menos el primer filtro que uno tiene pasó. Sí. Que ver los proyectos, dejar ver los proyectos. Y lo otro, ella decía, es importante esto, chicos, hay proyectos que son conjuntos, que son colaborativos, que se tienen en... O sea, distintos creativos los tienen. Eso es bueno que se manejen a nivel colectivo, justamente porque a ti te aparecen en tu portafolio. Entonces, si bien, digamos, es uno solo ayuda el manejo del tiempo, pues, que sea uno solo para todas las personas, todos los colaboradores, pues, todos los colaboradores tienen que tener, digamos, velas en ese entierro. Es decir, las decisiones deben ser de todos porque finalmente eso repercute en el portafolio y tú no vas a saber así de entrada que lo hiciste con varias personas. Entonces, lo bueno es ponerse de acuerdo, formar un proyecto robusto, bien hecho, que les sirva para todos y que no haya la cosa de, ah, es que ese no lo hice yo, sino que ese lo hice yo en colectivo. Y eso que habla que tengo muy buen trabajo en equipo. Pero si ahorita lo que digo es, oye, no todo es mío, como quitándomelo, puede dar una mala señal. Y ahí es importante con lo que dices, es también dejar muy claro cuál fue el aporte que tuvo en el proyecto. Porque a veces es, hay, digamos, me ha pasado de hecho. Totalmente. Me llegan por todos y me llegan las mismas piezas por diferentes personas. Pero yo no sé cuál es el aporte de cada uno. Resulta que por acá uno hizo una ilustración 3D, el otro hizo la composición, el otro hizo el trabajo tipográfico. Entonces, sí es como importante también dejar claro cuál es mi aporte entre cada uno de los trabajos que hago. Vamos con el último, que también está, es Juan Esteban Ujcueta. Aquí va, él estaba asignado a Cacumen, aquí va su portafolio. Bueno, yo no entiendo lo que dijiste. Ah, que le damos un minuto, por favor. Que si le damos un minuto, por favor. Ok. Vale. Bueno, pues mientras, mientras, ¿cómo es el nombre de él? Juan Esteban. Juan Esteban. Eso. Mientras Juan Esteban nos habló el director, me habló por mensaje que lo excusáramos porque tuvo algunas dificultades y no puede estar en este momento. Él va a estar en las otras sesiones, pero pide excusas porque le presentaron una serie de dificultades. No sé si podemos dar algún tip general o una persona que se nos haya pasado antes, que de pronto no estaba en ese momento. Bueno. Pues yo, digamos, como que en general sí quisiera, de pronto, darles como manera de recomendación. No se te escucha bien. Hola, ya. Te escuchas muy bajito. Listo. Listo. O podrías escribir en el chat para entenderte, entender mejor lo que dices porque allí no se te escucha bien. Bueno. Entonces, sí, que ya logramos. Otra cosa. Otra cosa. Sí, que ya logramos. ¿Está en Instagram? ¿Me escuchan? Sí. Y me está pidiendo que me registre. Sí, estamos bien. Ay, y ahorita sí lo habíamos visto. Sí, ahorita no quiso salir. Qué chistoso. Va a volverlo a abrir. Ya. Listo. Bueno, está clarísimo que sos ilustrador, eso está bien, o es tu fortaleza lo que querés mostrar. Y también es la técnica que la tienes como muy marcada. Ahora vamos, tal vez, uno de estos primeros que está... ¿Esto no? Ah, esto es un... ¿Cuál, perdón? Quisiera verlo, no. Quisiera que bajemos, ver como todos... Exacto. Como en general. Ajá. ¿Ya escucho mejor? Creo que ya solucioné el problema. Sí, ya lo escucho. Vale. Ok. Listo. ¿Cuál crees, o cuál consideras que es tu mejor pieza de tus preferidos? Bueno, no sé. En cuanto a esfuerzo y tiempo, creo que sería... Pero pues es que eso es como muy subjetivo. Una chica que hay como más arriba que tiene mucho detalle, y por ahí más abajo hay un lobo que también tiene mucho detalle. Y el tema es que esas piezas siempre tomaron tiempo y pues yo me he preguntado si realmente el tiempo que me tomé en ellas pues habría alguien dispuesto como tal a esperarlo. Entonces, pues yo he hecho otras más sencillas como esa de ese zombie que está atrás de ese chico que pues la ha terminado el mismo día. La chica, la chica que está como escuchando, que es como anime, música con el gatico también, pues ha sido en un día. Pero las otras han sido como por lapsos de días. Obviamente no todo un día de los días que me he demorado, pero esa del que tiene como el pulpo encima. Yo siento que hay proyectos a los que tienen mucho amor tal vez, pero que podrían ocultarlos. O sea, que estarían en ocultarlos. No es necesario y sobre todo hay uno de los primeros donde tienes algunos props que no es tan necesario mostrarlos, que es como una espada o algo de estos elementos. Y lo mismo este que dices... Me tocó irme por acá porque no está dejando ver. A ver si me va a dejar entrar a... Entonces, importante de pronto a veces no encargarse tanto con algunas cosas que por el proceso estuvo bien aprenderlo, pero que de pronto justamente tiene el mejor trabajo y tiene un mejor resultado con otras piezas que a veces de pronto hasta tardarse menos tiempo haciéndolas. Entonces, importante es que cuando trabajas con Instagram, cuentes la historia de lo que hiciste. O sea, si vas a utilizar tu Instagram como un portafolio, cuenta cuál fue el proceso y cuál es el objetivo que tienes con la ilustración que diseñaste. Y ahí como recomendación, empezarte a utilizar hashtag del posible mercado en el que te gustaría trabajar o hacia donde lo quieres llevar. Entonces, si por ejemplo, tenés que más un mercado hacia videojuegos, entonces mirás prácticamente cómo puedes empezar a conectarte con hashtag que te relacionen con este mercado. Si es más como con ficción, entonces empezar también como a ver cuál puede ser ese posible hashtag que te empiece a generar y a generar identidad y te empieces a marcar también y a conectar con otros artistas con los que en algún momento puedas colaborar en proyectos. Ya, yo les he puesto, pero igual pues parece que todavía no, pues lo que de pronto decías ahorita, todavía no he hecho como una pieza que valga mucho la pena, que llama mucho la atención. Porque pues sí he puesto los hashtag. Y pues lo que de pronto vendría ahorita después que te preguntara sería, pues así como con lo que ves y que era como que eliminar cosas. de pronto que debería hacer más o eliminar del todo, por ejemplo yo tengo muchas cosas como cartoon ¿será que dejo de hacer cartoon y más bien hago cosas con el mayor tallo posible aplico más para algo tipo cómic ¿hay algún consejo ahí en ese tipo? yo siento que primero deberías tener claro cuál es tu objetivo o sea, a dónde querés llegar porque esa pregunta antes la puedo responder yo si querés por ejemplo trabajar en series animadas yo te digo vengate de entrada a hacer cartoon y deja hacer las otras que es lo que estamos haciendo ¿ya? pero si ese no es tu objetivo entonces dejándate por el otro lado siento que eso es lo primero que debes definir en este momento de qué es lo a dónde querés llegar para empezar, pues porque de alguna manera esto es tu portafolio de demostrar tu trabajo y es el mercado donde vas a llegar algún día o donde estás empezando a llegar porque creo que tienes un muy buen trabajo pero es saber hacia dónde lo vas a enfocar es como tomar la decisión así de pronto en un principio no tenga mucho sentido o haya miedos porque es que mi miedo está ahí es como en el ¿será que sí me va a ir bien? ¿será que sí me aceptan? entonces pues yo hago como varias cosas como para mostrar que puedo pero al final eso no sirve de nada al parecer no, tienes un muy buen trabajo yo lo que digo es saber tienes que saberlo enfocar o si te vas a ver por el lado de cómic o el gato pero enfocarte sobre todo en mostrar tu mejor trabajo no es necesario mostrar todo lo que haces porque piensas que no son ganadores y que no se pueden cariñar pero no están necesarios mostrarlo y algo que quería agregar es que cuando hagamos proyectos en Instagram tratemos de mostrar varias fases de ese proyecto o sea, de un mismo proyecto ayudémonos como Delfi no hacerlo mosaico que eso es un gran error pero sí podemos partir el proyecto en varias partes en donde uno de entrada vea el resultado o también algo de proceso poder contar también si no lo desean extenderse en cada una de las publicaciones con el texto pues se puede también a través de la imagen dividir el proyecto en el fin también es valido yo ahí les dejé varias cosas para que miren ojalá las miren a fondo o sea por ejemplo que miren a a Kakume miren a Beloe miren a todos los artistas diseñadores y estudios como con tiempo como con pausa que se atrevan a buscar más de ellos en la web para que vean cómo muestran en Instagram cómo muestran en Dihans cómo tienen su página web y tratar de entender bueno si yo quiero llegar hasta allá pues qué elementos los tengo yo para llegar hasta allá y ahí vale la cuña no sé si van a estar esto va a estar disponible grado y si pueden acceder eso es una pregunta para Jime por ejemplo a toda la preparación que hicimos las semanas previas a los que se la perdieron en donde los capacitamos en Dihans en Instagram en cómo mostrar los proyectos son unas preguntas que hicieron en todo el día de hoy quiere decir que no fueron al evento o que no pararon porque ahí está todo y para eso lo hicimos pero si se lo perdieron no sé si está de pronto disponible está disponible sí en el canal de YouTube ya se los voy a poner aquí en el en los comentarios para que puedan acceder ahí están las cuatro capacitaciones que dieron los profesores en la fase de Learn y en este caso los voy a dejar a ustedes para que cierren se me acaba de presentar una dificultad los tengo que dejar pero pues dejo a Clau para que dé el cierre del evento no sé si tengan algún otro portafolio que haya quedado pendiente esperemos que no pero digamos darle unos minutos o cerrar yo les agradezco un montón a María a Mauro a Mauro un gusto por hacerlo admiración por el trabajo en mapping increíble por favor vayan a ver las páginas de Belovey que en cada uno de sus niveles de experticia pues tienen cosas impresionantes y pues yo personalmente los dejo con muy buena compañía para que cierren el día de hoy muchas gracias profesora muy amable por apoyarnos y pues también a Mauricio y a Mar de Mauricio de Cacumen y Mar de Belovey infinitas gracias por esta retroalimentación tan importante que le estamos dando a nuestros egresados ahí Mauricio está dejando sus datos de contacto para que lo puedan contactar aquellos que quieran Mauricio es egresado de la universidad también del programa de diseño y también Mar Aguirre nos está dejando el contacto de ella para que la contacten quienes deseen igual este evento también está grabado y también lo vamos a montar en nuestro canal de YouTube para que puedan acceder a las personas que no alcanzaron a estar aquí hoy y que pesar que no llegaron todos los del portafolio faltaron dos personas pero ahí hicimos el barrido de todos los que estaban aquí no sé si alguien tiene alguna última pregunta comentario que quiera abrir su micrófono dice Federico Nadal que muchísimas gracias por estos escenarios no sé si Mar o Mauricio quieran agregar algo más nada chicos cualquier cosa que necesiten me pueden escribir a mi correo de lobe que es mar arroba de lobe cualquier consejo cualquier cosa en la que los pueda ayudar pues ahí estamos para eso estamos en el medio para apoyarnos entre todos y pues esa es la idea que crezcamos entre todos estén pendientes del festival de diseño del pacífico que es organizado por velo veterinario y hicimos los dueños va a estar muy bueno este año entonces estén pendientes de la información síganla en instagram festival diseño del pacífico para que se entienden de lo que va a ver seguramente les va a servir mucho sobre todo para presentar su portafolio para para darse a conocer en el medio van a haber temas temas interesantes allí para ustedes qué bien importante importante ir a al festival de verdad invitación de mar es que es super valio para que todos ustedes vayan es un festival gente que va vamos a hacer relaciones también con otras universidades para que colaboramos con diferentes proyectos felicitarles por el trabajo que tienen en general creo que tienen un buen trabajo pues como lo que pudimos ver recomendación lo que les decía traten de especializarse en algo y tratar de que si bien uno a veces quiere como abarcar un montón de cosas que está bien a veces enfocarse para poder volverse digamos que experto en una cosa y no en otras cosas que a veces no funcione tanto entonces muy buen trabajo y pues nada porque espero que cualquier cosa que necesiten ahí les dejen un coro y me muero de todo bueno muchísimas gracias de nuevo Mauricio y Mar por estar aquí gracias también a los egresados y estudiantes que se inscribieron para que su portafolio fuera revisado y pues nada muchas gracias y buenas noches para todos que estén muy muy bien gracias Claudia por la invitación muchas bueno a ustedes gracias gracias